hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo unas historias de la misma persona que vivió experiencias paranormales en la fuerza aérea si no viste ese vídeo te dejo el enlace al final para que lo veas está muy muy bueno él nos comparte nuevamente cinco hechos que vivió pero en esta ocasión mientras trabajó en la policía de mendoza son diferentes entre sí te pido que te quedes hasta el final y que me cuentes qué te pareció cada una de ellas aprovecho a pedirte que te suscribas por favor y que si te gustó el vídeo me ayudes con un like por otro lado a todos los que quieran colaborar con el canal o si tenés alguna experiencia para enviarme voy a dejar toda la información en la descripción del vídeo no los entretengo más y ahora sí los dejo con el relato esta historia me pasó allá por el año 2010 en una subcomisaría en el departamento del gran mendoza yo era policía y me encontraba con las funciones de escribiente de guardia en total éramos cuatro dos en la movilidad que patrullaba el oficial de servicio y yo en el calabozo que era oscuro y no tenía luz teníamos a una persona joven por averiguación de antecedentes era de madrugada en un momento del oficial de servicio me pregunta cuántas personas teníamos aprendidas en el calabozo y si ya estaban listas para darles la libertad yo verifique el libro de detenidos y me figuraba una sola y que ya lo trae para que pueda darle la libertad y acá es cuando todo se puso un poco misterioso el joven nos dice que si por favor le podíamos dar también la libertad a su compañero entonces nos miramos y le preguntamos qué compañero si estaba solo ahí adentro y nos dijo que no que estaba seguro que había alguien más ahí adentro con él que había estado conversando con él hacía horas que no lo pudo ver bien porque esta persona estaba sentada en una esquina del calabozo y estaba todo muy oscuro también dijo que esta persona le contó que extraña mucho su familia que no la veía desde hacía mucho tiempo por problemas con su esposa que tenía hijos a los cuales extrañaba y no se los dejaban ver ante esto le volvimos a repetir que él era el único que se encontraba alojado y adentro nos contestó que era imposible eso estaba seguro entonces lo llevamos nuevamente al calabozo y el oficial encendió una linterna para que el joven pueda observar que no había nadie más ahí adentro cuando el joven corroboró esto de que todo el tiempo estuvo solo se puso pálido y comenzó a llorar repetía una y otra vez que él estuvo siempre conversando con alguien se lo veía muy asustado y no se quería ir a su casa caminando por el shock que tenía una vez que firmó su libertad se tomó un taxi para jamás volver quizás nunca estuvo solo en esa celda esto que te voy a contar pasó en el 2009 durante una guardia en la policía yo me encontraba describiente de guardia solo en la comisaría y mis compañeros junto con el oficial de servicio se encontraban patrullando en la calle eran cerca de la una de la madrugada y me puse a ver televisión cuando de repente y de reojo hacia mi derecha me pareció ver pasar una sombra desde la cocina hacia el comedor me refriegué un poco los ojos pensé que estaba muy cansado que tenía sueño pero seguí mirando la tele es cuando escuché un portazo fuerte que provenía de una oficina de atrás alarmado entonces fui a ver rápidamente pero estaba todo en orden volví a mi oficina me senté de nuevo y me puse a hacer algunas tareas administrativas no debe haber pasado más de una hora cuando vuelvo a sentir otra vez un estruendo muy fuerte para poner un ejemplo es como cuando patean una puerta de madera esta vez si me levanté muy rápido de la silla y apuntando con mi arma me fui hacia el comedor pensaba que alguien podría haber entrado por el patio pero la puerta de madera de acceso del patio hacia el comedor estaba bien trabada con una hilera de sillas que estaban soldadas una al lado de otra como las que se usan en las salas de espera y además son bastante pesadas pero cuando llegué al comedor y para mi sorpresa estaba la puerta abierta las sillas todas tiradas y la mesa corrida salí al patio para inspeccionar pero no había nadie cuando volví a entrar prendí la luz del comedor la cual alumbró la puerta del despacho del jefe que era también de madera pero de la mitad para arriba de vidrio granulado a través de ese vidrio pude observar algo una sombra era de mediana altura que se paseaba por ahí adentro cuando me acerqué y agarré el picaporte comprobé que la puerta estaba cerrada con llave y esa sombra desapareció en ese momento golpearon la puerta de entrada les abrí y eran mis compañeros que llegaban con el móvil de patrullar les conté todo lo que me había pasado y mi compañera me dijo que le había pasado algo parecido noches anteriores escuchó golpes en la puerta pero nada más el oficial en cambio me dijo entonces que no me hiciera problema le habían contado vecinos de la zona que antiguamente ese lugar era una casa donde vivía una familia y que el despacho del jefe era la habitación de un niño de 12 años pero lamentablemente había muerto por una grave enfermedad quizás este chico todavía perdido en esta dimensión trata de buscar una luz que lo guíe al descanso eterno una noche del 2008 mi compañero y yo nos encontramos patrullando en el móvil eran como las tres y media de la mañana una noche muy fría de invierno cuando nos llaman por frecuencia y nos piden que por favor nos desplacemos hacia un cementerio de la zona a verificar una situación con el sereno del lugar que se encontraba en problemas nos dirigimos hacia el cementerio que por aquel entonces no tenía ningún tipo de iluminación en el interior este se encontraba sobre una calle muy oscura que solamente era alumbrada por esas farolas con sombreros de lata y un cable que atraviesa de lado a lado de la calle cuando llegamos al lugar se veía un grupo de jóvenes en la calle con el sereno un hombre ya grande de edad al entrevistarlo notamos que está asustado eso era raro en un sereno entonces nos contó que él se encontraba dentro del cementerio en la puerta principal y que empezó a escuchar ruidos de llantos como de un bebé pero que no sabía de dónde venían entonces en ese momento se cruzaron de enfrente estos jóvenes para avisarle también por los llantos que habían escuchado uno de los jóvenes nos contó que se encontraba en la puerta de su casa con sus amigos tomando algo y que pasó un reno 12 se detuvo en la segunda puerta del cementerio un lugar muy oscuro y que bajó una persona aparentemente a orinar luego se fue y que después de eso empezaron a escuchar llantos muy fuertes como el del niño y que ellos creyendo que podrían haber dejado abandonado a un chico en el lugar le avisaron al sereno lo curioso de todo esto es que el sereno también escuchó lo mismo y coincidía con el relato de los jóvenes con mi compañero realizamos una inspección minuciosa en todo el lugar con linternas en la segunda puerta vereda calle acequia y también adentro del cementerio pero nunca jamás encontramos nada luego hablando con el sereno es que en esa segunda puerta están los sepulcros de los niños quizás sale por las noches el alma de alguna criatura buscando aún a su madre esto pasó en una comisaría de mendoza en el año 2010 era una noche de verano y de madrugada yo me encontraba de licencia pero me cuenta un compañero que en una de esas noches que se encontraba patrullando es cuando por frecuencia escucha a una policía desde una comisaría pedir ayuda en reiteradas ocasiones por lo que son desplazados él y otros móviles al lugar al llegar encuentran todo abierto con todas las luces encendidas pero la oficial no se encuentra por ningún lado comienzan a llamarla y a buscarla pero no respondía de repente este compañero mira hacia el frente al cruzar la calle donde había una escuela la chica estaba ahí se encontraba muy asustada estaba dura de miedo contra las rejas ellos acudieron en su ayuda pero esta policía estaba en shock y no podía pronunciar ni una sola palabra de lo que había pasado entonces la subieron a un móvil y se la llevaran para asistirla a un hospital con el paso de los días esta policía cuenta que ella se encontraba sola en la comisaría realizando tareas administrativas y que escuchó ruidos en el patio fue a ver lo que pasaba y entonces sus ojos no daban crédito de lo que veían mientras que los perros de las casas de los alrededores ladraban enfurecidamente en la pared del fondo vio como pasaba flotando lentamente una mujer vestida de blanco la oficial le gritó que se detenga que era lo que estaba haciendo que se identifique pero lo único que logró fue que se detenga y voltea a mirarla era algo horrible expresó la cara de esta mujer se veía a media desvanecida y con apariencia cadavérica cubierta por un velo blanco sobre su cabeza y con un vestido largo y blanco como de novia pero siempre flotando en el aire entonces cuenta que sacó su arma y comenzó a disparar contra esta figura espectral vació su cargador pero nada logró esta figura siguió su camino como si nada hubiera pasado y desapareció atravesando la pared de la casa de al lado fue entonces cuando el oficial corrió desesperadamente hacia afuera pidiendo ayuda por radio quedando en shock en la puerta de la escuela de enfrente luego supe que esta chica estuvo en tratamiento psicológico un par de meses por lo que pasó y que después se fue de baja de la institución en el día de hoy es maestra y nunca más quiso volver a hablar de lo sucedido aquella noche terrorífica de la aparición de esa mujer de blanco esta historia pasó en la provincia de mendoza también una noche de verano estábamos patrullando con el oficial de servicio cuando somos desplazados por frecuencia a una finca en la localidad cuando llegamos salieron dos personas un hombre que decía llamarse don julio y su mujer doña rosa estaban exaltados y muy asustados haciéndonos señas bajamos del patrullero para entrevistarlos y tratar de calmarlos un poco para que nos relataran que les estaba sucediendo pero era casi imposible nosotros creíamos que podía ser un caso más de algún robo o que anduvieran merodeando personas por el lugar la finca se encontraba en total oscuridad la única lamparita de luz que había era la de la puerta de la casita humilde en la que vivían lo demás era todo viñedo había un árbol inmenso de higuera y hacia un costado una pequeña capilla abandonada cuando logramos calmarlos nos contaron de que su urgencia no era por ningún robo ni personas sospechosas en el lugar sino que algo peor y que ya estaban cansados de esta situación que se repetía noche a noche y que no lograban tener paz en su familia la cual estaba compuesta por ellos dos y sus dos hijos pequeños nosotros no entendíamos nada de lo que estaba pasando entonces nos invitaron a pasar a su finca lo primero que notamos es que todos los perros de la zona ladraban demasiado luego al entrar a su casa vimos dos niños pequeños de unos seis y ocho años estaban sentados en sus camas paralizados de miedo y llorando fue entonces cuando el hombre nos señaló unos pastizales que se encontraban a unos 20 metros de nosotros y nos dijo de eso se trata y señaló pudimos observar gracias a la poca luz que llegaba de la lamparita una figura negra enorme con una silueta de largos brazos similar a una persona pero estaba claro de que no lo era esta figura se mantenía flotando en el aire amenazante y mirándonos fijamente luego se desplazó rápidamente sobre los pastizales los cuales se iban moviendo a la par su recorrido terminó posándose debajo de la higuera los perros de un julio estaban gruñendo y trataban de encarar hacia la higuera pero algo los detenía quizás el miedo con mi compañero estábamos muy atentos a esta situación y fundamentalmente queríamos cuidar la integridad física de esta familia pero en un arrebato de bronca el hombre don julio agarró un machete y salió enfrentarlo maldiciendo y diciéndole que se fuera que los deje tranquilos en ese momento este ente se fue flotando raudamente hacia el fondo hacia la única casa que se encontraba como unos 100 metros nuestro y desapareció en la oscuridad procedimos entonces a inspeccionar toda la zona con linternas para ver si encontrábamos algo más humano en el lugar pero nada al rato se nos acerca otro hombre que decía llamarse don manuel y que vivía justamente en la casa de atrás en esa que estaba a unos 100 metros justo para donde se había ido esta figura espectral nos contó que había visto las balizas del móvil y que quería saber si sus vecinos estaban bien obviamente no le íbamos a contar toda la historia para no asustarlos pero le dijimos que don julio y su familia se encontraban bien y que sólo estábamos verificando el lugar porque se escuchaban ruidos extraños don miguel enseguida exclamó claro yo estaba en mi casa y mis perros se volvieron locos gruñían y ladraban muchísimo y en ese momento sentí ruidos muy fuerte en el techo y salí con mi escopeta lo que se más extraño es que todas las noches pasa lo mismo yo igual no le tengo miedo ya estoy acostumbrado ya cuando todo pasó don julio y doña rosa nos contaron en una charla que todas las noches sucede lo mismo que para ellos es el mismo diablo sus hijos juegan normalmente en el frente de la casa bajo la luz de la lamparita y este ente venía a atacarlos siempre que sus perros los defendían y que él salía con su macheta espantarlo siempre se pone debajo de liguera y luego flotando se retira velozmente por los fondos en la misma dirección pero una noche sintió gritar a sus hijos y vio a esta sombra como los envolvía agarró un palo que tenía en la mano desesperado y salió a su rescate espantándole sus hijos lloraban y pudo observar que se encontraban con varios rasguños y moretones ante toda esta situación le preguntamos con mi compañero de por qué no se iban de ese lugar pero nos respondieron que no contaban con dinero suficiente para poder mudarse que ellos trabajaban de caseros hacía ya muchos años ahí y que no eran los dueños fue entonces que le preguntamos por sus patrones los dueños del lugar don julio y doña rosa se miraron y nos respondieron que ya no estaban nos contaron que hacía ya muchos años atrás ahí en su casa vivió una familia los dueños de toda la finca la cual estaba conformada por un hombre su esposa y su hijo pequeño de unos ocho años que en aquellos años se producía muchísimo vino y vivían muy bien económicamente pero que después los negocios de la finca empezaron a ir muy mal y que la mujer estaba sumida en una profunda depresión fue un día cuando el hombre regresaba de sus labores diarios no encontró a nadie en su casa entonces se le ocurrió ir a la capilla que era también de su propiedad pero para sorpresa de sus ojos ahí estaban ambos su mujer y su hijo de ocho años que colgaban de un parante del techo de la capilla sumergido en su desesperación y tristeza por haber perdido a su mujer y a su hijo buscó su escopeta se dirigió nuevamente hacia la capilla y allí mismo se disparó terminando así también con su vida y y y y y y y y y Gracias.